Y en los últimos años la disminución de los delitos penales muestra que el sistema de justicia está cambiando. Esto gracias al trabajo coordinado entre la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Judicatura. Mejorar el sistema judicial ha sido uno de los retos de este gobierno y las estadísticas en varias instancias demuestran los logros alcanzados. Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, hizo hincapié en las estadísticas de la cobertura penal. Que antes tenía apenas 24 mil sentencias en el año 2008, hoy hablamos de 394 mil sentencias en materia penal. Aumentamos el número de jueces, es cierto, ha aumentado también el número de fiscales, básicamente multiplicado por 15 la productividad en materia penal. El primer mandatario se refirió que a pesar de tener un nuevo código penal, las estadísticas de privados de libertad son las siguientes. Ecuador de los países, al menos en esta muestra, el país de la región, con menos personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes. La media regional es 259 personas, Ecuador tiene 147 personas. Las estadísticas en temas de caducidad de prisión preventiva también han disminuido. Que en tiempos procesales óptimos, seis meses o máximo un año, dependiendo del tipo de delito, haya la sentencia pertinente y no haya caducidad de prisión preventiva, siempre partiendo del principio de presunción de inocencia, pero evitando también la impunidad. También se aclaró que el país ha ahorrado casi 3 millones de dólares por audiencias con videoconferencias. Se han realizado 7.281 audiencias utilizando el sistema de videoconferencia. Por otro lado, el presidente Correa dijo que los PPLs trabajan y estudian dentro de las nuevas cárceles del país. Estefanía Monteseo, Cagama Noticias.